Por el año 1830 en las fértiles y pintorescas tierras quevedeñas se asentaba una nueva comunidad conocida entonces simplemente como La Loma por encontrarse en la parte alta de Queved. En esa época no tenía mayor importancia, sin imaginarse que esta sería la cuna que impulsaría el crecimiento de este próspero cantón, pues hoy se afirma que en ese sector nació Queved. Para entonces la mayor parte de sus áreas estaban ocupadas por cultivo de banano, cacao y especialmente verdacos y por la abundancia de estos arbustos se le empieza a denominar La Loma de los Verdacos. En esos tiempos existía una sola calle, la Rumiagula, y en el centro de La Loma el sector matriz de la parroquia. La producción agrícola de su alrededor activaba la comercialización en este sector de La Loma de los Verdacos y en esa actividad mercantil la que hace que para 1948 aumente el asentamiento habitacional y con ello se incrementan también los problemas socioeconómicos, pero precisamente la necesidad es la que hace que el hombre tome la iniciativa de organizarse y empeñe su lucha por la búsqueda de la dignidad y de mejores condiciones de vida. Para tal efecto se forma la Junta Promejoras que sería la primera que se conoce presidida por el señor Héctor Chancay, Nicolás Muñoz, Aurelio Quintana, José Pico, Juan Avellaneda, Horacio González, Manuel Toscano y Braulio Laguante. Los frutos no se hacen esperar y para 1950 se cristaliza el más caro ideal de contar con educación, pues se crea la Escuela Municipal 24 de Mayo que más tarde al fiscalizarse toma el nombre de Jambelí y a la fecha retoma el nombre de 24 de Mayo. La parroquialización se cristaliza por gestión de un comité presidido por Ramón Zambrano, Celinda Vargas, Vicente Zamora, Julio Rivera, quienes logran este objetivo que fue el anhelo de sus moradores. Fue fundada el 19 de agosto de 1987 y nace con el nombre de 24 de Mayo, en la que Galo Plaza y antiguamente La Loma serán adelante el sector batriz de la misma, toda vez que ésta cuenta con numerosos sectores. Su nombre se da en honor a la primera unidad educativa existente en la parroquia. Germán Enchunye y Esteño Burgos confíen en la pavimentación de la Avenida de los Ádamos, sector en la que se encuentra ubicado el Cementerio General de la Ciudad de Quevedo. Para 1963, el barrio de la Tolerancia es trasladado al sector hoy conocido como la Loreto. En esta parroquia y en forma equívoca se asocia a La Loma con este prostíbulo, ocasionando la reacción de sus moradores e inmediatamente se destiene el cambio, el nombre por el de Galo Plaza, en homenaje al señor Galo Plaza Lazo, en ese entonces secretario general de la OEA. Petición que fue aceptada por el Consejo mediante ordenanza en el año 1970, la parroquia 24 de mayo hoy cumple 33 años de parroquialización. Sus primeros juradores cambiaron la fecha del 19 de agosto al 12 de octubre por considerarla una fecha vestida y porque también se celebra el Día de la Interculturalidad. Desde ahí, cada 12 de octubre se celebra la parroquialización de la parroquia 24 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!